Yo bendito a las personas y felicitamos a cada una de ellas, ¿verdad? Yo soy hermano Lando, yo soy amigo hermano Lando que está aquí, ¿verdad? Este día y es una bendición, ¿verdad? La vida de este joven tomar sus decisiones, ¿verdad? Desde mira Dios, qué bonito es, ¿verdad? Cuando el hijo se pone adelante, ¿verdad? Quizás todos nos gozaría, ¿verdad? Y nosotros como en el hogar conlovarse y padre, en el hogar aconsejamos a nuestros hijos que a veces no quieren, pero qué bueno es cuando el hijo se para y dice yo voy a tomar una sola decisión de servir a Dios. Yo bendito a todas las personas, hermano Arturo, hermana Carmelina, ¿verdad? Donde vamos, hermano Lando, vamos a seguir adelante ya que es la mejor parte. Y este día pues nos gozamos grandemente, ¿verdad? Y es un día de victoria, un día de vención. Vamos a cantar en esta mañana las preciosas alabanzas. Yo quiero trabajar por el Señor. No quiero trabajar por el Señor, porque ante su palabra y en su amor. Quiero cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña, en la viña del Señor. Que no es horario, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Sigue despaciendo, siga adelante, que tuve el mundo, que tuve el mundo. Sigue adelante, no desvalles, vaya que espera, que salga de vos. Sigue adelante, siga adelante, que tuve el mundo, que tuve el mundo. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Siento soltado, Jesucristo, que va a escudor entre el amor. No vaya preso, de levantamiento, que va a escudor entre el amor. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Sigue adelante, que tuve el mundo, que la valiente ha de salvador. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Y que a ti, Señor vivo, se complazca en bendecir. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Sigue adelante, siga adelante, que la valiente ha de salvador. Sigue adelante, siga adelante. Asi, cuando haga salvador. Sigue adelante, siga adelante.